Este es un 2012 Mercedes-Benz GLK 350. Este crossover tiene una transmisión automática de 7 velocidades, un motor V6 de 3.5 litros y el sistema de tracción en las 4 ruedas. Todas las características incluyen los siguientes. Interfase para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth, un suspensión delantera de tipo Multi-Link, ruedas de alumno, sistemas de control de tracción y de estabilidad, un volante con cobertura de piel, bolsas de aire laterales de cortina traseras, asientos con ajuste eléctrico, sistema de filtración de aire, neumáticos de alto rendimiento. Y este vehículo tiene menos de 33,000 millas. Esperamos que haya encontrado este video informativo. Por favor, ponte en contacto con nosotros hoy.